Un placer, amigos del lado oscuro que siempre crecimos con su música y sus éxitos Lado oscuro, no más tantito Para Diego Orlando, que le gusta mucho esta canción No sé qué sucedió, solo me cautivó Su flor es padre, cuando escucha mi voz Al cerrar la puerta, somos solo tú y yo El tiempo otro pasa para los dos Y es que me gusta tu manera de ser Se adapta bien con la mujer que soñé ¿Dónde estuviste? Mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Tocar tu cuerpo cuando hacemos el amor ¿Dónde estuviste? Mi vida, no lo sé Solo sé que te amo y que contigo quiero estar No lo sé, no sé, si mañana ese amor existirá Ven, abrázame, dame un beso, yo te amo Y así no hubiera tocado el lado oscuro Oye, la versión chiquita Yo para mi compañero Rocha, esa esposa que viene de Ayutlo Para Pincel Record, con mucho cariño Y esta canción se va para todo el mundo Y es que me gusta tu manera de ser Se adapta bien con la mujer que soñé ¿Dónde estuviste? Mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Por tocar tus pechos cuando hacemos el amor ¿Dónde estuviste? Mi vida, no lo sé Solo sé que te amo y que contigo quiero estar No lo sé, no lo sé Si mañana este amor existirá Ven, abrázame, dame un beso, yo te amo 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 Gracias Un aplauso para Marco Gallón